Desde la sala de prensa más grande del país y a través de nuestras plataformas digitales le damos la bienvenida para mostrarle una entrevista importante con una autoridad. Nuestro nuevo comandante departamental de la policía, el coronel Orlando Ponce Málaga, quien tiene 31 años de servicio en las fuerzas del orden. Le damos la bienvenida, comandante. Muchos éxitos en esta nueva gestión. Queremos saber cómo asume este nuevo cargo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un reto importante en mi vida profesional, lo estoy resumiendo con bastante responsabilidad. Nos estamos incluyendo de la manera más pronta posible de toda la problemática que está pasando en esta coyuntura el departamento de Santa Cruz para poder resolver a la verdad posible todos los problemas que se vayan presentando en lo que se refiere a nuestro trabajo. Bien, y ayer vimos el acto precisamente de disposición ante varios efectivos, pero nosotros queremos conocernos un poco más. Claro que sí. ¿Quién es el comandante de Santa Cruz? Bueno, soy un oficial con 31 años de servicio, como bien usted lo decía. Soy egresado de la Academia de Policía desde el año 1989. Aparte de oficial de policía, soy licenciado en psicología. Tengo especialidad dentro del ámbito policial en investigación criminal y también tengo una especialidad en psicología forense. A la vez, finalmente puedo indicar que tengo una maestría en lo que es seguridad, lo que me permite haber adquirido varios conocimientos en lo que respecta a la temática policial y brindarlas al servicio del pueblo. Ahora otro tema también bastante preocupante para la población es el tema de los feminicidios, comandante. Usted mencionaba en su discurso ayer que se va a trabajar en este aspecto. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, es un tema al cual le vamos a dar la máxima prioridad. Es algo realmente preocupante y lacerante para nuestra familia boliviana. Tenemos previsto tecnificar al personal en todo lo referente al aspecto preventivo de manera prioritaria. Y en el aspecto investigativo se está requiriendo el mayor equipamiento para justamente esclarecer todos estos nefastos que tanto daño hacen a la moral y a la familia boliviana.